...fuerte y caloroso aplauso. Ellos son la Rondalla Infantil. Buscándolos por estar ahí, por mantenerse y empezar a acabar todos los periodos. Gracias. 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 Quiero llevar este gran amigo al que no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, que todos juntos poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo a norte. En el trayecto voy a rezar para dividir luego a la rima. Yo quiero llevar este gran amigo al que no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y todos juntos poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener uno más seguro. Quiero a mi hijo brillando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este gran amigo al que no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y todos juntos poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, que así más fuerteawatomi. El picador de una mano arriba, quiero a mi hermano sonrisa al viento, pero llorar, pero me contento. Quiero llevar este canto a mi igual que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, que es lo más fuerte poder gastar. Yo quiero tener un millón de amigos, que es lo más fuerte poder gastar. Vengan conmigo a vernos bajos, canten conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un polo de paparitos. Quiero llevar este canto a mi igual que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, que es lo más fuerte poder gastar. Yo quiero tener un millón de amigos, que es lo más fuerte poder gastar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!